Música Un partido especial, ya que allí el año pasado viví una experiencia muy bonita y fue un gran año a nivel personal y allí he dejado buenos compañeros y buenos amigos por lo tanto un partido especial Hombre, al fin y al cabo es el campo que mejor conocen lógicamente, como ya te digo, el año pasado jugamos todo el año allí y lógicamente el míster y los chavales que estuvimos el año pasado pues lo conocemos bien ese campo pero creo que tendremos que ver un poco cómo está el estado también del césped ya que ahora que se ha vuelto ahí a ver cómo ha quedado el campo y ver qué tal Hombre, yo creo que ellos siempre seguirán en su línea Mientras el míster Yondo sigue allí, él tiene una idea muy clara de juego y siempre va a seguir con ella ya que el año pasado nos dio grandes resultados y creo que este año también se los está dando así que va a ser un partido intenso ellos son chicos muy rápidos, tienen mucha intensidad y como te he dicho tendremos que ver un poco cómo está el estado del campo ver un poco todo bien y hacer nuestro partido Hombre, yo creo que lógicamente, como bien dice el míster a los que más nos duele no ganar es a nosotros y somos los primeros que queremos sacar los tres puntos pero creo que la idea de trabajo que llevamos y la línea es buena tenemos que seguir en ella e intentar traernos los tres puntos a casa Por supuesto, no tengo ninguna duda como he dicho antes con la idea de trabajo y la línea que llevamos estoy convencido de que el objetivo lo vamos a conseguir todos sabíamos que esto no iba a ser fácil esto es segunda división es una liga que está a un nivel altísimo ahora ya ha pasado la primera vuelta sabemos a lo que nos enfrentamos y tenemos que seguir así y yo estoy convencido de que el objetivo lo conseguiremos No, no, el vestuario está unido el cuerpo técnico está unido incluso yo veo que la afición empuja con nosotros por lo tanto yo creo que no hay duda de que si seguimos en esta línea nosotros conseguiremos el objetivo No, por supuesto tenemos que mejorar cosas porque si las victorias no llegan es que hay que mejorar cosas pero trabajamos día a día en esos aspectos el míster ve dónde tenemos que mejorar y dónde hay que reforzar algún punto y trabajamos todas las semanas para hacerlo es verdad que a lo mejor nos falta un poquito de gol pues estamos trabajando para conseguirlo Como ya he dicho trabajamos ahora todas las semanas nosotros también nos damos cuenta e intentamos mejorar en ese aspecto el centro tiene que ser más tenso que el remate tiene que ir con más intensidad pues trabajamos en ello y esperemos que en estas semanas adelante consigamos ese resultado No, no que preocupe porque como bien he dicho antes todos sabíamos que esto es segunda división sabemos que es complicado que nosotros tenemos que estar siempre al 200% y esa es la idea que llevamos nosotros seguiremos dando todo en el campo e intentando mejorar en los puntos en los que ahora estamos flojeando Yo creo personalmente que todo lo que puede ayudar a que el fútbol siga adelante y evolucione bienvenido sea ya que si puede echar una mano pues como tú bien dices en algunas acciones que nos han perjudicado este año pues como bien te digo bienvenido sea No, yo creo que una obsesión nunca ya que eso te puede llevar un poco a la precipitación o a perderte un poco del camino y de la idea que llevamos entonces una obsesión no pero sí que está claro que es un objetivo que tenemos puesto nosotros efectivamente además más como en partidos directos como Gómez el de este domingo que es un rival directo y estamos ahí Hombre, yo creo que nosotros estamos realizando un fútbol bonito de conjunto llevamos a hablar de un lado a otro sacamos centros lógicamente vamos a intentar llegar más arriba crear un poquito más de peligro y sobre todo estar atentos también a ellos a sus contras y a sus jugadores rápidos porque yo creo que eso es su punto fuerte Sí, puede ser ellos como ya he dicho antes también ya llevamos media vuelta ellos ya también saben lo que es esto entonces lógicamente es un club que es su primer año en segunda división tienen esa ilusión y los jugadores lo saben pero eso a nosotros no nos tiene que restar nada porque la intensidad nuestra tiene que ser la misma o mayor Hombre, lógicamente respecto a este se nota ya que tenemos un campo que es grande y se nota pero yo creo que mientras el terreno esté bien el CFT está en condiciones nosotros podemos realizar nuestro fútbol y podremos sacar el partido adelante Pues no sinceramente este año no te puedo decir porque yo sé cómo era el año pasado un poquito sé que este año entre que estuvieron en el Wanda ahora han vuelto allí pues hombre, lógicamente yo creo que su afición va a ir como es lógico el campo es pequeñito van a apretar pero eso a nosotros nos tiene que sacar del partido nosotros tenemos que estar concentrados y hacer nuestro partido listo listo listo